Mis padres y el resto de mi familia íbamos a la iglesia y me empecé a involucrar con la música a raíz de eso. Me acuerdo que me llamaron para hacer coros en la iglesia y fue algo muy gracioso porque tenía la voz muy aguda y a la gente le pareció linda la forma en la que cantaba. Empecé a aprender el piano, después la guitarra también, la batería y me encantó, me encantó todo ese mundo, me encantó toda la experiencia que podía darme la música, toda la vida que me podía dar y decidí que ese tenía que ser el camino que debía de seguir el resto de mi vida. El soul es un arte muy emocional, yo pienso, el estilo es muy emocional, tiene que ver mucho con el alma. La mayoría de los ritmos nacen del África, como buen negro me encanta mucho el gospel, me encanta bastante el jazz, pero el soul se me da un poco más naturalmente. No te puedo comparar con alguien más, si no existieras te tendría que inventar. No voy a mentir, me gustas de verdad, lo suficiente para llegarte a amar. No te prometo las estrellas ni el cielo, ni concederte algún tipo de deseo. Solo quiero hacerte sonreír, así te quedes por más tiempo junto a mí. Y así es que aún no has logrado entender, de por qué mi mundo de repente es mejor. Y así es que tú aún no sabes la razón, de por qué late tan rápido el corazón en mí es por ti. La vida pasa muy deprisa muchas veces, supongo que al conocerte fue mi suerte. Camino lento para no equivocarme, es que tengo miedo de arriesgarme. Camino lento para no equivocarme, es que tengo miedo de arriesgarme. Y así es que aún no has logrado entender, de por qué mi mundo de repente es mejor. Y así es que tú aún no sabes la razón, de por qué late tan rápido el corazón en mí es por ti. Camino lento para no equivocarme, es que tengo miedo de lección de, por qué mi mundo de repente es mejor. Camino lento para tu de repente es mejor. Camino lento para tu de repente es mejor. ¡Cubecita! No has logrado entender El porqué mi mundo de repente es mejor Y es que tú aún no sabes la razón El porqué late tan rápido el corazón en mí Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti Por ti Es una canción que acabo de hacer Y habla acerca de esa chica Que en ese momento es ideal y es perfecta Y que todo lo que haces y todo lo que dices Y todo lo que quieres expresar es para ella Mi sueño es hacer música yo creo en general El soul es una herramienta que uso Amo esto y veo a la música como una persona Con la que puedo hablar y puedo relacionarme Y con la que me habla y me dice las cosas Que tengo que decirle a los demás